El Alcázar de Toledo está siendo totalmente evacuado. No se alarmen porque tan solo se trata de un simulacro debido a la inminente llegada de Farcama aquí hasta el Alcázar de Toledo. Pero es que además comprobar que los dispositivos de emergencia funcionan correctamente es muy importante en este edificio que no solo ya se ha quemado tres veces en su historia sino que también alberga la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha además del Museo del Ejército. Un simulacro muy real para vecinos y visitantes que miraban asombrados el humo que salía de las salas del Alcázar. De hecho la mayoría ignoraba que todo estaba preparado. Me lo estás contando tú. Es real totalmente. Pues la verdad que al ver salir humo es un poco alarmante. A esta cita con la prevención no ha faltado ninguno de los cuerpos de seguridad e incluso una ambulancia se ha movilizado para comprobar el modus operandi en caso de un incendio real. Es bueno para que la gente sepa lo que tiene que hacer en un caso de estos. Me parece correcto, me parece muy correcto. Una cuestión importante la de la seguridad de este edificio debido a que tiene un uso público como sede de la Biblioteca Regional y del Museo del Ejército. Es por tanto un tesoro vivo no solo por su arquitectura e historia sino por lo que contiene. Pero es que además sus funciones se van a multiplicar próximamente con la llegada de Farcama. Recuerden que este 2013 la Feria Regional de Artesanía se traslada hasta aquí y lo hará desde el 4 al 13 de octubre. Una instalación que, como pueden comprobar, contempla todos los imprevistos por lo que podremos disfrutar de los productos artesanos muy tranquilos.